Todos los comentarios vertidos en este programa son de absoluta responsabilidad de sus presentadores, panelistas e invitados. Ecuador, buenas tardes. Bienvenidos a los Hackers de la Farándula. Como nos caracteriza, arrancamos con información de una. Buenas tardes, Hackers. Reinaldo. Muy buenas tardes, mi querido Ahorita. Buenas tardes a todos ustedes, mis queridas amas de casa que están pendientes de aquí. La salida de un programa de Farándula de la televisión llamó la atención de todos nosotros. ¿Por qué? Porque hay personajes mediáticos que estaban dentro de este espacio. Para saber la verdad, porque esto se viralizó y generó cualquier cantidad de comentarios, entrevistamos al mayor ejecutivo de dicha casa televisiva, quien en exclusiva para Hackers revela los pormenores, los detalles de su salida. Ahora, ahora, ahora. El negocio no fue rentable y por eso lo cerró. Rafael Cuesta, gerente del canal Amigo, revela en exclusiva las razones de la salida del programa de Farándula. Muchos dicen que porque eso no se le dio la oportunidad de despedirlos. Porque cerraba a fin de mes. Diciembre es un mes fuerte de pagos. Me toca pagar décimo tercero, un bono adicional que es un sueldo completo. Es decir, es un mes demasiado fuerte como para seguir perdiendo plata. El presupuesto que tenían para el otro año no estaba considerado de boca en boca. No, no. Es un tema que ya lo veníamos analizando varias veces. Nosotros hemos analizado todos los programas de producción nacional. Hemos analizado sus costos, cuánto producen, cuánto ganan, cuánto rating tienen. Y en base a eso tomamos decisiones. La razón por la cual de boca en boca se seguía manteniendo a pesar de tener pérdidas era por su rating. Llega un momento que ni el rating puede sostener, ni el rating puede sostener algo de esa naturaleza. No había una manera de pronto de que producción pusiera algo para llamar más la atención, para cautar más público. Hicimos todos los cambios que tenemos que hacer, hicimos varias cosas, tomamos varias decisiones. Y llega un momento en que ya lamentablemente no hay qué más poder hacer. La primera idea es que los chicos no salgan del canal, o sea, sigan el canal y sean reubicados o qué. Estamos trabajando en eso. La próxima semana tomaremos decisión. Alguien dijo que usted era antifarándula, ¿es verdad o es antiproducción? Fernando, ¿tú me conoces? Claro que yo te conozco, por eso sé, me querido Rafael. Yo sé que eres mi amigo y sé, por eso me está dando esta entrevista y lo agradezco mucho. En televisión los programas se sostienen ya sea por su ganancia o por su rating. Tú no puedes sostener toda la vida un programa que gane dinero pero que no tenga rating porque te perjudica el resto de la programación. Y asimismo no puedes tener toda la vida un programa que tenga mucho rating pero no tenga ganancias. Entonces tiene que haber un equilibrio entre sintonía y ganancia. Ese equilibrio no se daba con de boca en boca. Por más que quisimos buscarlo, no lo pudimos encontrar. Un saludo para los hackers que tanto los he tolerado pero los quiero y defenderé su libertad de decir siempre las cosas. Señores buenas tardes, efectivamente acabamos de escuchar a un alto ejecutivo de ese canal de televisión quien de manera exclusiva y en primicia acaba de aclarar qué pasó, cuáles fueron las causas de la salida del aire del programa de boca en boca. Hoy, el desaparecido programa. Sí señores, el negocio quebró. Crónica de una muerte anunciada. Ya el señor lo acaba de indicar. No hay rating. Y sin rating no hay ventas. Y si no hay ventas el negocio se cierra de inmediato. Una decisión que incluso para mí ha tenido que esperar mucho tiempo porque el señor lo dice que hace más de un año ya han venido analizando, analizando, analizando. Hasta que justamente en estos meses, como en toda empresa, se toman decisiones, pasa o no al siguiente año. Y en este caso, la decisión del señor con papeles en mano y demostrando efectivamente que no hay resultados, que no hay ventas, lo cerró. Bueno, definitivamente con esto se callamos todos los rumores que decían en redes sociales. Recuérdense, decían que el alto ejecutivo era antifarándula, que había problemas personales, que no se los dejó despedir. Él explica paso a paso todo lo que está sucediendo. Definitivamente las cosas son simples. Era un negocio. Y el negocio no era rentable y el negocio se cerró. En todo caso, pues, con esto ya se extermina, diría yo, así tácitamente, porque lo dice un alto ejecutivo, el mayor ejecutivo del canal. Lo dice, esas especulaciones de que era algo personal. Y la victimización, de que hay pobrecitos, se fueron, que no lo dejaron ni salir ni recibir, se acabó. Hablando de eso de la victimización, hacemos hincapié en que, en que no es el primer programa de televisión que le pasa a esto. Como negocio que estamos hablando en este momento de manera objetiva, esto ha pasado con muchos y se los voy a nombrar porque ya no existen. Vamos con todo. Intrusos, combate, BLN, faranduleros, árabe de pico, en fin, un sinnúmero de programas que han cumplido su ciclo. Y además que, cuando no hay resultados, ahí está el resultado. Ahora sí, cerrarlo. Así es. Señores, esto no es personal, esto es muy profesional y no me alegra para nada lo que acaba de pasar con excompañeros de trabajo. Porque yo fundé ese programa hace ocho años. Hice parte de un gran equipo que llegó a tener muy buenas cifras. Las familias que eran excelentes personas en esos momentos viví, gracias a esa casa televisiva, grandes, grandes alegrías. No me alegran porque son seis familias que se quedan sin un sustento, sin trabajo. No es mi estilo, ni el estilo de este programa, burlarse o mofarse de las desgracias ajenas. Estamos, por lo menos yo personalmente, con lo caballero y buen periodista que soy, mis más buenas energías para cada uno de mis seis compañeros de de boca en boca, ya que están fuera del aire. En este caso, ya toca más que nada sobre cuál va a ser el futuro de los talentos del programa de Farándula de Farándula. Cuál va a ser el futuro de cada uno de ellos. Pero sobre todo también destacar y decir que algunos desconocidos que gracias a este programa de Farándula se dieron a conocer. En cambio hay otros que ya venían con su amplia trayectoria de Farándula y que les sirvió mucho. Y es por eso que también han hecho un nombre y se han destacado gracias a este programa de Farándula. Justamente en este momento vamos a ver un mensaje. Un mensaje con el cual el productor del desaparecido programa de boca en boca, Marlon Acosta, reconfirmó la noticia. Una noticia que desde hace dos días, más o menos siete de la noche nos enteramos. Al día siguiente lo reconfirma Acuesta y luego Acosta lo vuelve a reconfirmar a través de sus redes sociales. Entre tantas cosas dijo que él esperaba por lo menos llegar a los diez años en televisión con este programa. No lo logró. Ni siquiera superó al propio, vamos con todo, que al principio se la tenían, ¿ves? Jurada, porque ellos duraron quince años, acá ni ocho. Ok, entre tantas cosas también que menciona este señor al programa es que agradece también a un ejecutivo de apellido Cuello que dice por haberlo llevado allá. Parece que a veces el ego no nos deja ver y hay que refrescar la memoria a quienes lo necesitan. Al señor quien lo lleva a ese canal cuando estaba en el desaparecido Arabe de Pico como productor es la señora Betty Mata. Ella conformó ese equipo y es cuando lleva a Acosta, cuando lleva a Miguel Cedeño, cuando saca a la Veneno de otro canal. Y es así como conforma el equipo que justamente este señor no es que lo hizo todo por si acaso. Él siempre fue direccionado a cómo hacer de ese programa un programa exitoso. Él en su papel de productor. Mira, definitivamente yo pienso que más allá de todo lo que ya han comentado, me quedo con una lección. Con una lección de vida no solamente para los compañeros que han salido, sino también para todos. Porque hace dos semanas veíamos a una Veneno Torres tildarnos de mamarrachos. Hace dos semanas veíamos a una Veneno Torres ninguneando o de cierta manera no entrevistando actores reconocidos por algo personal de ella. Porque tal vez ella no los creía importantes. Hace dos semanas veíamos a esta misma presentadora de cierta manera descalificar el trabajo del resto y decir que era la mejor. Yo en lo personal nunca he tenido ningún problema con ella. Cuando le dieron alguna vez mi nombre dijo que jamás se sentaría a tomar ni siquiera una taza de café conmigo. Hoy lo único que puedo decir es que esto que nos queda de lección, señores. Porque efectivamente en este medio tan lindo, en donde todos nos gusta, somos pasajeros. Disfrutaremos el tiempo en el que estemos. Nosotros desde que inició Hackers, desde el día número uno, nuestra competencia fuimos nosotros mismos. Hackers, eso nos enseñó nuestro director. Eso, esa fue la primicia, la misión, la visión de este programa, Clara, fue siempre ese. Tener pilares fuertes, objetivos que conseguir, señores. Nosotros estemos tal vez hasta el día de hoy, tal vez hasta diciembre, terminaremos nuestra primera temporada. Porque Hackers se abrió por una primera temporada que dura hasta diciembre. No sabemos, o tal vez Dios nos dé la bendición de estar 10 o 20 años al aire. No nos estamos alegrando de nada. Que no se malentienda eso. Simplemente estamos informando de un hecho que es público. Y que por supuesto que nos solidarizamos con todos nuestros compañeros. Y mi abrazo fraterno, sí, hacia ti Silvana Torres. Que en algún momento dijiste que no te sentarías a tomar un café conmigo. Yo hoy me solidarizo contigo. Como equipo, creo que a todos quienes hacemos farándula o en algún momento nos sentimos acá, nos queda como reflexión eso. Señores, ¿qué es lo que nosotros estamos sembrando para luego cosechar? Esa es la pregunta que al menos hoy queda aquí. Porque hoy en nuestra reunión de contenido sacamos nuestra propia lección. Así es. La lección de vida. Humildad, señores, que el mundo da vueltas. Solidario siempre, solidario siempre con todos porque todos somos compañeros, todos nos conocemos. Yo los conozco a todos ustedes. Siempre un abrazo, siempre un abrazo solidario para todos ustedes. Y con ese comentario, Rey, yo quiero sumarme también. Obviamente creo que a nadie le gusta quedarse sin trabajo y menos aún en estas épocas. Por el momento sabemos que el programa salió del aire, lo dijo ya el alto ejecutivo. En primicia, en exclusiva, habló para nuestras cámaras y por eso quiero agradecerle también a él por la diferencia que ha tenido con nosotros. Es una información que se necesitaba escuchar para, a su vez, compartirla con todos ustedes, nuestros televidentes. Porque si hay algo que nos caracteriza desde que inició Hackers de la Farándula es entrevistar a todo el mundo. Todo lo que tenga, lo que esté relacionado con el espectáculo. Veíamos a presentadores que han hecho una carrera extensa, con mucha trayectoria. Forman parte de ese medio. Y a nosotros nos corresponde ir detrás de la verdad. Es el único objetivo por el cual hemos entrevistado al alto mando y hemos buscado a cada uno de los protagonistas. La cito. Así es, mi querida Dorita. Seguimos con la investigación y tal cual como lo mencionamos desde el inicio. Nosotros buscamos a todos los involucrados. Y obviamente, si habla un alto ejecutivo, también tienen que hablar los talentos. Buscamos a los mismos. Y miren lo que pasó en esta siguiente nota. Venga. La noticia corrió como pólvora en redes sociales. Y es que la tarde de ayer se confirmó la salida del aire del programa de Farándula de Boca en Boca. Dejando a más de uno con la boca abierta y un sinfín de especulaciones. Buscamos a quienes eran los talentos de dicho espacio. Y mire todo lo que ocurrió. Hola, ¿cómo estás? Emilio, ¿cómo te cuentas? ¿Qué puedes decir de la salida del... ¿Qué puedes decir? ¿Qué puedes decir? Allá están todas. Allá están todas. Emilio, dice la gente que ha gestado en estos estílicos. O por eso han salido. ¿Qué puedes decir a todas esas... ¿Vas a extrañar a tu público? Claro, papá, cuidado. ¿Por qué no se despidieron, Emilio? ¿Vas a extrañar a tu público, Emilio? ¿Vas a extrañar a tu público o no? Fueron casi ocho años. Sí, dame, previso cuidado. ¿Quieres decirle a esa audiencia que estuvo contigo? Un besote grandote. ¿Quieres decirle a esa gente que estuvo durante contigo casi ocho años, amigo? Cuidado porque después dice que te pegan. Después dice que te pegan. ¿Qué le puedes decir a esa gente, amigo? Casi ocho años. ¿Qué le puedes decir? Dale mi panito, cuidado. ¿Por qué no se despidieron, amigo? Ya, pero... ¿Piñe permiso y de una? Piñe permiso y de una. ¿Todavía perteneces al canal, amigo? ¿Todavía perteneces al canal, amigo? No digan que te están haciendo la cosa. ¿Todavía perteneces al canal en todo caso? ¿Es lo que queremos saber, amigo? Esta es la realidad, mira. Hola, amigo, ¿cómo estás? Bueno. Bueno, son las declaraciones de Emilio Pinargotti. No quiere hablar. Lo hemos buscado porque básicamente su programa salió del aire y ya es confirmado. Ok, me queda en el aire una pregunta. Él dice, ¿hay que pedirle permiso a quién? Pues si ya no trabaja en ese canal de televisión, según lo que se sabe. Ahora, hay una versión, escuche bien, hay una versión que circula y es bastante importante porque Lazo le hace la pregunta. ¿Es cierto que estabas en estado etílico en tu programa? ¿Y cuál es la versión que se presume? Lo que se anda diciendo por allí es que este señor, en uno de los partidos de la selección, habría llegado en ese estado. Ecuador, Holanda. Correcto, en el partido de la naranja mecánica versus Ecuador habría llegado en estado etílico y en el rato que tenía que presentar un avance no lo pudo hacer. Enseguida la gente se dio cuenta de lo que él habría estado en ese estado y lo que hacen es avisar, avisar e inmediatamente a él lo habrían llamado arriba a recursos humanos para hacer una prueba toxicológica a la que él se habría negado y se habría ido del canal en ese momento. Si ustedes revisan el Instagram o los programas colgados en redes sociales de ese día, el señor no aparece en ningún momento. Y esto también habrá sido una falta o una rayita más al tigre para que tomen esa decisión de sacar del aire a ese programa. Yo la verdad no entiendo para nada la actitud de Emilio Pinargotti cuando ellos hicieron lo mismo durante casi ocho años. ¿Qué le molesta al señor? ¿Que yo vaya en busca de la información? Lo que yo hago es lo que ustedes hicieron durante casi ocho años. Sí, capaz han de decir atrevido y va despacios, para nada. Nosotros somos un programa de farándula que buscamos absolutamente todas las versiones y era justa y necesaria su pronunciación. Que usted se pronuncie, que usted diga el por qué. Porque lo que dice Santiago es real. Ese rumor fue muy fuerte de que él habría llegado en estado etílico y eso habría sido como que la gota que derramó el vaso ya. O sea, como que dijeron hasta aquí, no podemos más. Porque ya sí venía un antecedente, no solamente de que el programa no rendía, sino también de indisciplina, porque esto es indisciplina, de ser cierto el caso. Tenía que ir a la fuente y preguntarlo. Pero lo que encontré ahí fue una risa y una carcajada que lamentablemente veo que siguen en lo mismo. Súmele a eso incluso la supuesta mala relación que existiría entre Pinar Gote y el Ejecutivo que hace un momento habló. Bueno, pero el Ejecutivo le dijo de frente cómo son las cosas, que el programa no estaba considerado para el otro año. O sea, no funcionaba. No funcionaba. No funcionaba y simple, ¿no? En todo caso, pues ya lo dijo el Ejecutivo que la razón por la que no fueron es porque exactamente no tenían rating y no fueron considerados para el otro año porque el negocio no funcionó. En cuanto a lo otro, que si fue en el artigo, es simplemente una versión, una rumor. De eso no hay nada confirmado. Pero está en redes sociales, sí, se escucha por ahí, pero de ahí no pasa. Bueno, en este caso, según lo que vemos, el panorama laboral de Emilio Pinar Gote, recordemos que él ha estado como presentador en un programa matinal, también como reportero, estuvo en un reddite de baile y ahora en un programa de Farón en las Tardes, ¿no? Ahora, lo que estamos viendo, quedaría en este caso su trabajo en lo digital como animador del programa de La Fucsia. Vamos viendo y esperar qué pasaría, pues, el futuro laboral de Emilio Pinar Gote. La cito. Yo tengo una pregunta para usted, ya que lo increpó, lo entrevistó a Emilio. Bueno, ¿cómo sintió usted los ánimos? ¿Cómo sintió usted el ritmo? ¿Cómo lo sintió viéndolo a los ojos? ¿Qué fue? Mira, cuando yo fui, efectivamente, porque los estaba buscando, estaba todo el equipo del desaparecido programa reunido en un restaurante en el norte de Guayaquil. Si habría una palabra para calificar el sentir de ellos, sería devastados. Estaban totalmente devastados. No es para menos, ¿no? No es para menos. Estaban tristes, estaban acongojados. Vi a una Silvana Torres sin maquillaje, totalmente cabizbaja, con la guardia muy abajo. Bueno, Emilio, sí, un poquito ya lo conocemos, como él a veces se ríe, a veces se molesta, a veces está bien, mal. Una Cintia que salió corriendo en cuanto vio nuestras cámaras, pero yo diría que esa fue la palabra, o sea, devastados. ¿La viste a Alexa? ¿Qué te dijo Alexa? ¿Sabes qué me sorprende? Porque estaba todo el equipo menos Alexa. ¿Qué? ¿No la invitaron a Alexa? Siendo la integrante nueva del equipo. Tienen que la mandarme a la PPG de vuelta, la rocola. ¿Y la Navega? ¿Y Navega? Ya dijo que se salió. Sí, yo de Navega, decínte. Yo por ahí la vi a Cintia cargando también. En la última cena, en el último cárcel. ¿Cómo cargamos caminos? Salió en precipitada a fuga. Ok, obviamente nosotros, como decía Lacito, queremos la entrevista o las palabras de cada uno de los implicados, ¿no, Dieter? Así es, como seguimos en esta investigación, tenemos también a la protagonista de este programa, en exclusiva, señores, a Lisette Sedeño, quien también se pronuncia. Pero eso al regresar del corte, sabrá. Nos vamos a un corte, a todo un trabajo investigativo para que usted sepa de la fuente lo que está sucediendo. Regresamos con más de los hackers de la farándula. Ok, hacía falta ponerle también un poquito de bailoteo, pero que la información nunca falte. Dieter Hoffman, ¿tiene más información al respecto? Seguimos en la investigación, señores, y en exclusiva, Lisette Sedeño, también se pronuncia sobre la salida del programa de farándula. ¿Qué tiene que decir? ¿Será que seguirá en el canal o la van a votar? De no creer, señores. Por acá, Lisette Sedeño, mi querida Lisette, ¿cómo estás, mi vida? ¿Cómo tomaste la noticia del cierre del programa? Un besito para todos, que se encuentren muy bien. Y bueno, solo les envío muchos corazoncitos y gracias por preocuparse. ¿Qué va a pasar con Lisette? ¿Cuál va a ser el futuro laboral? ¿Se queda en el canal o la reubica o la despide? Corazoncitos para todos. ¿Sus compañeros se quedan en el canal o los van a reubicar? ¿Qué le han dicho? El programa se va porque es insostenible, porque tal vez no hay rey. ¿Qué le dice al público, no? También que obviamente la va a extrañar, dice el señor a la psicóloga. Solo puedo decir que quiero mucho a todas las personas y siempre gracias. ¿Qué ha dicho también? Pues también los demás compañeros. ¿Emilio va a seguir o no? La veneno. Un saludo para toda la gente, los hackeos, las paradas. Aquí. Bueno, ahí vemos a Lisette Sedeño justamente ingresando a sus labores en un programa de radio. Es así como también, pues, la abordamos para saber sobre el futuro laboral de Lisette Sedeño en esta casa televisiva. Me encanta definitivamente ver este contraste entre un Emilio Pinargote totalmente reacio, pidiendo o diciendo, pidan autorización a no se sabe quién. Y una Lisette Sedeño súper amable, súper educada, sobre todo sabiendo que ella se debe a un público. Y pudo haber aprovechado nuestra cámara para despedirse del mismo público que tal vez está esperando esas ansiadas despedidas, ¿no? Yo agradezco y realzo la actitud de Lisette Sedeño, que es de una profesional. Porque saben qué pasa, señores, que son esas actitudes las que te abren o cierran puertas en diferentes medios de comunicación. Y justamente, agarrándome de lo que dice el asito, el futuro laboral, en este caso de la contraparte, el que vimos hace rato de Emilio Pinargote, es bastante incierto. ¿Qué va a pasar con él? Porque trabaja en otro canal de televisión, o al menos en ese mismo canal, va a ser bastante complicado. Se andan hablando varias hipótesis referentes a estas personas. ¿Qué va a pasar con ellos? Algunos de ellos están diciendo que los van a reubicar. Justo ayer trascendió la noticia de que supuestamente Silvana Torres sería reubicada en el área de noticias. Pero incluso también el Ejecutivo habló y te dijo algo, Reinaldo, a ti. Por supuesto. Me dijo, es que hay que ver cuál es el contrato efectivamente que tiene nuestra querida Silvana Torres. Si es de reportera, ella puede ser reportera en cualquier área. Puede ser de deporte, farándula, puede irse a otro matienda ahí. O de reportera, acá dice Silvana Torres. Y otra cosa también, es lo que podemos hablar también, cuál es el contrato exactamente que tiene Silvana Torres. Silvana Torres estaba desde antes que inicie, desde que antes de Boca en Boca se haga programa. Hay que ver para dónde puede ir. Ya estaba claro, desde antes, desde el noticiero, una chica súper profesional, también muy capaz y muy dulce. Tengo muy buenos recuerdos tuyos y estoy seguro que cualquier casa televisiva en cualquier horario te va a recibir con los brazos abiertos. Porque el talento te sobra, estás pegada en la radio y naciste en el segmento pequeño de Boca en Boca. Y trascendiste ocho años en pantalla principal, número uno como una de las presentadoras, aparte de todo, más sexy del país. Muy bonito. Te mando un fuerte abrazo. Eso habla bien de una persona que es también profesional y sabe que ella es agradecida con el público que estuvo durante ocho años. Te agradezco mucho de corazón por esa amabilidad y respeto hacia nuestras cámaras. Yo creo que de una u otra manera Lisset Sedeño se ha mostrado totalmente diferente a lo que vimos de otro personaje. Yo creo que Lisset de una u otra manera sí, es doloroso, pero no deja a un lado su personalidad y agradecimiento al público. La psicóloga se quedó sin consultorio. Bueno, en realidad sí, agradecer por la amabilidad con la que se expresó. No salió corriendo, evidentemente tenía que entrar a sus labores. Sin embargo, tuvo la amabilidad. Esa es su esencia también. Ella siempre se ha mostrado muy dulce y creo que eso es lo que manejó en este momento también, la cito. A mí lo que me queda como incógnita es si en realidad el equipo del desaparecido programa estaba consciente de lo que acabó de decir el alto ejecutivo. Estaban en números rojos porque ellos se mantuvieron con una versión totalmente diferente durante muchísimo tiempo. El rating no los favoreció desde hace más de un año, dicho por el mismo alto ejecutivo que decidió sacar del aire el programa. ¿No lo querían aceptar? No, sí lo sabían. O tal vez se negaban a hacerlo. Así es. Porque, a ver, si a mí me dicen que estoy mal, tengo que hacer algo y tengo que de cierta manera aplicar cambios. La televisión hay que ir evolucionando. No nos podemos quedar en una zona de confort con un estándar. ¿Qué fue lo nuevo o qué hizo este programa para innovarse? Así es. Vamos a poner ahí una... La rocola. La rocola. Ok, señores, quiero cerrar con una frase este tema. Dice, todas y cada una de las situaciones que nos suceden en nuestras vidas son perfectas, aunque nuestra mente y nuestro ego se resistan y no quieran aceptarlo. Así es. Por supuesto. Bueno, lo que sí puedo decir es que Rafael Cuesta sí les había dicho que hace un año tenían problemas. Así. Y en cuanto a lo de Alexa, pues que qué pena que Alexa... La Alexa la entenderán los milenas o los muchachitos que saben que son Alexa. Pero la ama de casa, la señora de la tienda, ella, ni idea de qué es una Alexa. Se entraba por aquí y se la va por acá. Bueno, pero ¿qué va a pasar con Emilio Pinargote? Es lo que muchos se preguntan. Recordemos que el expresentador de este programa, ya desaparecido, también funge como presentador en un reality digital. Y su jefa, sí, su jefa, la fucsia, habla sobre este tema. Venga. Mi querida Zuli, la jefa de Emilio Pinargote. ¿Qué pasa con él? Emilio Pinargote, bueno, sabemos que trabaja contigo y ya está confirmado de que el programa de farándula en el cual él estaba no va más. Yo pensaba que no iba a llegar, pero como sabe que tenía el cheque y yo pago puntual, o a veces pago antes o adelanto, porque yo soy buena. Entonces el chico no venía. Y yo, ¿qué pasa con este señor? Y lo llamé. Pero bueno, llegó. Llegó, pero llegó un poquito tarde, que lo multé. Ya. ¿Tú sabes que hay que multar esos malcriados? Dios mío, por Dios. ¿No lo sacas? No, no, no. Me ha servido hasta ahorita. Así con alguno atacado que digan que no sirve. Ya, y le pregunté, a ver qué pasa, ese bochinche que te han sacado, que no hay rating, que no está la fucsia. Ya, ya se le metía yo, tú sabes. Y me dice, no, no, ñaña, lo que pasa es que sí hay unos problemitas, pero ahí estamos. ¿Cómo lo sentiste? ¿Cómo está él anímicamente? Sí, estaba bien. Uy, se animó de escándalo. No sé si porque le di el cheque, pues no. Sí, pero ya, pero estaba tranquilo, no estaba llorando, ni por una esquina así arrimadito, no, no. Tiene que primero arreglar el problema que está. Y ahí tendrá que decir, de ahí yo no te puedo decir nada, porque la verdad, si yo hablo, va a ser de más, porque no me ha dicho nada. Debo estar hecha la bochinchera. Y a mí que no me gusta el bochinche. Igual si lo sacan por allá, él está aquí en Guerrero. Y bueno, en todo caso, nos alegra que de cierta manera, bueno, Emilio continúe contigo, ¿no? Porque es lo que está en el momento, ¿no? Si salen, si no salen, si los talentos... Porque el programa dicen que no va más al aire, pero ¿qué pasa con los talentos? Es lo que muchos se preguntan. Mira, si viene la tercera temporada de mi programa... ¿Le vas a renovar el contrato a Emilio? Sí, yo sí lo quiero de nuevo, Emilio. Por ahí hay unas personas que me dicen... ¿Qué ha llamado? Vótelo, voto, lo sáquenlo. ¡Uy, mucho! Pero a mí, Emilio, hasta el día de hoy me ha servido. He aprendido bastante de él, porque es un buen animador. Así, díganos atacados que no. Es un buen animador. Y sí lo quiero para la tercera temporada. Y yo digo, ya, pues si pasa ya algo por ahí, ¿qué pasa? Y si es que pasa, pues no sé. Que no esté perruñando trabajo. Porque aquí, donde la fucsia, paga bien y no los exprime. Yo no exprimo, sí. Voy a resaltar dos notas de esta... Dos cosas de esta nota. La primera es que tiene muy buen sentido el humor. Y la segunda es que va a mantener a Emilio dentro de su staff, ¿no? En el trabajo. Rey. Por supuesto. En todo caso, vemos una fucsia que es solidaria, que es amiga. Y recordemos que antes trabajaron a una vez justo en el desaparecido calle 7. Se vieron ahí las caras cuando estaban en Internet de Televisión. Ella como participante. Claro, ella como participante. Pero estamos viendo acá una fucsia ya empresaria, grande, y lo dice de corazón. De pronto nos puede parecer un poco chistoso, divertido, la manera como que sí, que sí trabaja, que no sé cuánto, que yo le pago bien. Pero en serio le está funcionando. Y ella más que nada es empresaria. Y sí le funciona en buena hora. Y yo, como dice, si lo votan, acá lo recojo bien bonito. Felicidades en todo caso para Emilio porque ya tiene un puesto asegurado con la fucsia. En este caso, la fucsia puede ser muy solidaria, muy amiga. Entiendo que paga muy bien a todos sus empleados, habla muy bien de ella, pero no puede cegarse tampoco. Hay que ver también los números de cómo está su programa, ¿no? Recordemos que también se había mencionado que otros personajes que estuvieron invitados tuvieron mejor éxito, mejor aceptación y mejor rating en el ámbito de YouTube, donde está su espacio. Pero bueno, yo creo que al fin y al cabo, ella es la dueña, ella sabrá cómo lo maneja. Lo importante acá es que también se solidariza con él ante este momento complicado. Justamente quería topar este tema de lo que hace Ditter a propósito de las vistas y las visualizaciones. Yo no sé si la fucsia también está media ciega o no quiere ver, porque de entrada, cuando llevó a Eduardo Andrade, el primer programa le funcionó. De allí para adelante, con este señor, con Pinar Gote, no le ha funcionado. Y no quiero pensar que esté gastando su dinero en vano solamente por mantener una supuesta primera figura en ese espacio. Debería la señora tomarse su tiempo y revisar realmente si le funciona o no. Porque incluso, otra de la información que manejo es que Eduardo no se quedó porque no le iba a pagar lo que realmente él estaba pidiendo y lo que le correspondía. Entonces aparece otro que te cobra menos y no importa si te cobras menos y me quedo allí. Eduardo lo dijo. Bueno, pero en todo caso, trabajo es trabajo, señores. En estos tiempos, mire, cualquier cachuelito por ahí, bienvenido sea. Si usted quiere que yo baile y anime una fiestita, llámenme. Pero en todo caso, mismo Eduardo, ya lo dije en una entrevista anterior, que él era exigente y que él cobraba lo que él sentía que valía. Lo dejó bien claro. Y es válido también, no ponso. Es innegable, él es un buen animador. No en vano tiene 15, 20 años en la televisión. No, Emilio, Emilio. Mi hija también. Emilio, que es que estamos hablando de la fucsia y Emilio. En este caso, en este caso, yo sí creo que es bueno que tenga un lugar en donde trabajar. Por supuesto. El papá de cinco niñas, pues. Y esto es un tema gravísimo con el tema del dinero. Y yo me alegro, porque conmigo siempre fuiste un buen tipo, que tengas por lo menos este trabajo que te está dando la fucsia, para que puedas sostener tu hogar como lo has venido haciendo los últimos años. Y que también, de alguna manera, cuando una puerta se cierra, se suelen abrir otras, ¿no? Lo que hoy parece una tormenta, luego sale el sol. Y eso lo digo en serio a cada uno de los integrantes de este espacio que ya salió. Reinaldo, ¿usted quería acotar algo? Bueno, simplemente porque vamos a decirle lo mejor una vez más, Emilio. Somos solidarios con todo el equipo, no solo con Emilio, sino con todos, porque estamos con ellos, ¿no? Pero en todo caso, ahora sí, vamos a cambiar de tema, señores. Se viene un escándalo, pero que nos bajan todos con el ojo así. Yo pensé que iba a decir, se viene un tema de amor por la muchiquita. No, no es de amor. Ya les explico qué pasa. Pero queremos amor. Resulta, es amor con su otro tinte. Resulta que Ariana Mejía, para tapar bocas de todos aquellos comentarios que dicen que su bebé no es de Troy, en primisa decidió hacerse, le hizo un examen al bebé de ADN. Y nos cuenta... ¿Qué? ¿Por qué? A ver, ¿por qué? ¿Por qué? Porque se comenta... Bueno, en primer lugar, Pamela, Tabata, la hija que tiene Troy con Pamela, hizo... En una entrevista dijo que ella solamente conocía a sus hermanos. Entonces lanzó la primera punta. Luego en redes sociales se especulaba que ese bebé a lo mejor no era de Troy. Es más bien, como lo dice en la nota. ¿Cómo pueden especular de esa manera? Sí, lo dice. Entonces, precisamente Troy y la misma, mi querida pupila, para dejar todo bien claro, decidieron hacer una prueba de ADN que ya se la hicieron y la enviarán a los Estados Unidos. Veamos la nota, veamos la nota. Ahora, Ariana, ahora, ahora, ahora. Bueno, explícame, ¿por qué fue esa prueba de ADN que nos dejaste con el ojo así a todo el mundo? Mira, la verdad es que mucha gente, no solo una en específico, que de verdad sí fue una en específico, pero yo lo hice por todas las personas que hablan. Que Troy esto, que Troy lo otro, porque es mayor. Entonces, para allá, la gente que dice, no, es que Ariana, quizás este hijo... No, mi hijo fue muy deseado, me casé, lo quería hacer de una forma correcta. O sea, entonces, es para toda esa gente, envidiosa, envidiosa. Tabata, la hija de Troy, y después me la comentaba de que ella no sabía que iba a tener un hermano. Bueno, ella me vio en el velorio del tío, pues obviamente del hermano de Troy, que se haga la vista gorda y que, chuta, que yo me comí una hamburguesa gigante para tener ahí en la panza. Tenía como siete meses cuando falleció, pues, Carlos, mi cuñado. Y si ella no lo quiere querer, está bien, o sea, ¿qué puedo hacer yo? Nada. La prueba de Troy de paternidad, ¿positiva como, obviamente? No, o sea, ahorita, obvio que sí es positiva, pero ahorita no está porque la enviaron a Estados Unidos, llega en cuatro días, en cuatro días yo la subo en internet para que ustedes puedan chequear. ¿Y el evito a quién se parece? A Troy. Se parece a Troy, a mí no se parece. La gente no sabe y le tiran mucho hate a Troy y dicen, no, que Troy es mal padre, que Troy no sé qué es esto, pero la gente, si se pone a preguntar qué pasó ahí, o sea, ahí hubo unos hijos que fueron malcriados, que dejaron botado a su papá cuando él estuvo muy enfermo y muy grave, o sea, yo llamé, esto fue la verdad, yo los llamé y les dije, por favor, denme en una mano porque yo estaba en el IES, y ninguno de ellos me contestó. Él quiere mucho a sus hijos, a los dos, y si ella es malagradecida y lo deja botado al papá cuando se enferma, no es grata porque él le dio los estudios y la gente lo sabe, él le pagaba absolutamente todo, y que ella no quiere invitar a su papá en su graduación y después que su papá salga diciendo, yo no quiero comentar porque no quiero hablar, o sea, y después todo el mundo sale diciendo, no, él es mal padre, él es mal padre, ¿por dónde? O sea, tú ves un papá que siempre estuvo ahí presente dándole amor, cariño, ves un papá que le pagó todos los estudios, en algún momento yo sí espero que ella y él se reconcilian y se pidan perdón, porque es un padre e hija, y a mí la verdad es que no, yo no quiero estar metida en ese cuarteto ni en ese lío. Qué terrible, qué terrible que la llegada de una bendición como es la llegada de un hijo tenga que haberse empañado por estas situaciones, y sabes qué, no logro entender, por una parte, ok, si fuera el que dudara el padre del niño, entiendo que eso se podría manejar a puertas cerradas, y por último está en su derecho, pero tener que hacerte una prueba para cerrar bocas es lo que yo no entiendo, más aún cuando tu pareja, en este caso Troy, está completamente convencido de que ha creado un hijo con amor con Ariana, ahora por otra parte yo me dirijo con mucho respeto hacia Ariana, lo digo como mujer y como madre, no hay nada mejor que una persona inteligente entre en razón y pon un stop a la guerra, no importa quién tenga la culpa, no importa quién tenga la razón, yo creo que lo que importa, y más aún en estas fechas, lo digo en serio, es poder realizar algún acercamiento entre padre e hija, y tratar de alguna manera empezar a limar asperezas. Piénsalo, Ariana, sería maravilloso que pudieran en su momento estar todo en paz. Me parece bastante contradictorio lo que dice Ariana Mejía, porque supuestamente quiere hacer justamente eso, llamar a la conciliación, a que exista un diálogo para que se reconcille papá e hijos, sin embargo sale a decir un poco de cosas acerca de la hija de Troy sin prueba alguna, las cosas que está diciendo son bastante delicadas, que creo yo se deben manejar puertas cerradas, pero exponerlo más, en vez de apagar la llama, lo que hace es avivar más esa llama, que no va para ningún lado. Ahora recordemos que cuando Troy efectivamente tuvo un quebranto de salud muy fuerte, sí, Ariana sacó pruebas en donde ella decía haberse comunicado con sus hijos y no había tenido ningún tipo de respuesta. Al parecer esto fue como que algo que marcó distancia entre los hijos y Troy mismo. Todos sabemos que Troy no es un mal padre, Troy ha criado muy bien a sus dos hijos, que se hayan hecho o que se hayan ventilado problemas de parte de ellos mismos, no es culpa nuestra ni de la prensa, la gente podrá opinar y decir muchas cosas, la verdad solamente la saben ustedes. Bueno, en este caso, Ariana Mejía, yo creo que siempre ha de mostrarse una mujer fuerte y que siempre responde a sus detractores, no hay necesidad, creo yo, en punto personal, de hacer un examen de ADN, si sabes, y también la otra persona. Si ambos están conscientes de eso. Si ambos están conscientes, hay amor, y a mí me consta, a pesar que Ariana Mejía ha pasado por duros momentos, ha expuesto sus relaciones amorosas, no le fue bien, pero llegó esta persona que cambió su vida, que le dio ese hogar que tanto necesitaba, entonces a veces me queda, Ariana, no es necesario responder por responder o darle el gusto a los detractores, aquí está la prueba de NECI, si es el hijo, no, si ustedes están conscientes del amor verdadero que ustedes tienen y esa maravillosa bendición que ha llegado a su vida. ¿Poncho? Troy, por favor, a respetar a tu esposa, a tu hijo, no es posible que estén pidiendo una prueba de ADN donde tú sabes que es tu hijo y donde Ariana también sabe, pues, simplemente estas cosas no tienen por qué salirse, los amigos uno los puede escogir, pero la familia es la que le toca y ese es el papá que tiene tu hijo y ese es el papá también de Tabata y con errores, o yo lo digo como papá, soy papá de Violeta María y también me he dejado de hablar con mi hija una semana, mi hermana se dejó de hablar con mi papá dos años y volvieron a hablarse y volvieron a amarse porque te lo repito, los amigos uno los escoge, pero la familia es la que te toca y quieras o no quieras, tendrás que hacer mucho de aquí en adelante para que todo esto sea armonía y no desastre en pantalla. Y sabes que me pregunto también, Ariana dice que va a publicar la prueba. Sí, lo va a exponer. Sería, en serio, cerrar las puertas ante unos temas tan delicados creo que sería la mejor opción. Bueno, sin embargo, ellos ya tomarán su decisión. Vamos a continuar con información, es el turno de Santiago Castro. Señores, como diría el cantante venezolano Jeremías, uno y uno es igual a tres cuando dos ya no se dan bien. Caramba, poeta y todo. Jeremías, póngala. No creer, señores. Vamos a ver unas imágenes donde vamos a ver, no sé si el actual novio o el exnovio de Jocelyn. ¿Qué? Encalada. ¿Quién, Yoyito? ¡Yoyito! Mientras estuvo de vacaciones en España, al parecer no estuvo solo, estuvo muy bien acompañado de la señorita que estamos viendo allí en la mitad. No creo, no creo. Ambos subieron esas fotos por separado. ¿Cuándo fue este viaje? En noviembre, en la última semana. Ambos subieron las fotos por separado pensando que no nos íbamos a dar cuenta. Sin embargo, ojos que no ven, redes sociales que te lo cuentan. Y ahí estamos justamente bien, justamente los estamos viendo en el mismo lugar, a la misma hora, con el mismo atardecer, mientras el uno le toma una foto al otro y cada uno la sube de manera inmediata. No se le escapa a nadie, nada ni nadie. En todo caso, aquí habrá que buscar a Yosin para que quede una explicación o al mismo ojito que diga alguna relación. tiene la fecha de publicación, Santiago. Santiago, solamente para ir viendo cada detalle, la fecha de publicación también es la misma. El uno la sube el 22 de noviembre, si no me equivoco, y ella lo sube el 23 de noviembre. En el mismo lugar. O sea, el uno lo subió a las 11.59 de la noche y el otro lo subió a las 12.01, por eso cambió la fecha. ¿Y hay alguna otra relación que uno puede decir, bueno, sí, andaban juntos, o sea, hay algo más que se rumore por ahí? Me pone, por favor, la graficación, porque en el perfil de ella, unas banderitas tanto de Ecuador como España, indicando que estaba de vacaciones por allá también al mismo tiempo que estaba. Ahí estamos viendo en este momento, ahí está. Y dice que es una ex chica reality, Emily Andrade. Modelo y la zafata para eso. En su defensa puede decir que es una chica guapa. En su defensa es una chica guapa. Seguramente estaban, este, una reunión sobre algún, algo laboral, no sé, ¿por qué ustedes piensan más? Mira, Lazo, yo te quiero preguntar algo, tú que fuiste a entrevistar a Jocelyn y se encontraba la persona, ¿no? Sí. ¿Qué papel entonces está tomando Jocelyn encalada en estos momentos, actualmente en la vida de él? ¿Qué papel? ¿Qué rol? Porque si lo vimos juntos y luego sale viaje, te pregunto, cuando fuiste a entrevistar, ¿son parejas, son amigos, son socios? ¿Qué realmente, qué rol tienen ambos? ¿O qué los unen? Hasta donde yo sé, ellos tienen una relación sentimental, están bien, de hecho me sorprende. Estaban. En esas imágenes, yo aún no le voy a dar el crédito del todo, voy a buscar a las partes que se las ha involucrado. Es necesario además. Para mí esto puede ser una coincidencia, amigos, a veces pasa, o sea, estamos en un lugar y tomamos fotos, yo en lo personal no creo que eso se trate de una infidelidad, yo creo que fue una coincidencia y no vemos que no, porque hay que... Reynaldo no, Reynaldo no está de acuerdo porque mueve su cabecita, Rey, porque no está de acuerdo. Yo recuerdo que Jocelyn no se fue al poder de amor porque estaba enamorada, pero yo para qué voy a ir a buscar el amor de la historia. Y Yoyito también, Yoyito también. Exacto. Era una razón y ver ese tipo de cosas realmente me quedo con lo así, pero ya hemos visto mucho este tipo de relaciones que hay sorpresas, hay sorpresas. Ahora, tú estás acusando de la de tóxica. ¿Qué? De tóxica, ahí escuché que era tóxica. No, no, yo le pregunto si usted es tóxico. Yo. Ahí me dicen que usted es tóxico. yo tengo que investigar todo pero no soy tóxico, pero sí reviso todo. Pero cuando, pero lo que sí es usted es que cuando se entera de las cosas se echa el dolor y continúa. Negativo y es catorce. O hay que poner de nuevo una nueva frase, no soy tóxica o tóxico, soy investigativa. Eso sí. Oiga, Santiago, ¿y piel de gallina es tóxico? No, piel de gallina todavía no he encontrado alguien que lo pueda domar realmente, pero está abierto a cualquier tipo de toxicidad para por lo menos alguna vez sentir eso, que lo persigan y que lo sigan. Sí. Ok, bueno, hablando de toxicidad, la cito, quiero hacerle una pregunta y póngame ambiente, tensión, tensión, por favor. He escuchado todo lo que ustedes han hablado acerca de los otros presentadores de farándula, pero la cito, escúcheme bien la pregunta. Mire, mírese ya hacia la puerta, la cito, por favor, hacia la entrada del estudio, hacia la entrada, correcto, hacia la entrada, quédese mirando hacia allá. Si en este momento, piense bien en lo que me va a responder, si en este momento entra la señora Veneno Torres al estudio, ¿cuál sería su reacción? ¿qué haría? ¿Qué haría? Pero, pero, espere, un momento, uy, Dios mío, Dios mío, no, no haga nada, puedo pasar, quiero darle, a ver, vamos a responder y luego yo me acerco hacia esa puerta, ¿ok? La reacción sería la misma que he manejado durante todos estos días, ser un profesional, mi querida Dora, yo jamás he tenido ningún problema como absolutamente nadie y como lo dije, trabajo es trabajo, si tenemos un cafecito podemos inclusive hasta tomarnos uno, si hasta aquí no. Ok, señores, en vivo, en vivo, no con las puertas cerradas, sino en vivo, ¿te tomarías un café con Silvana Torres? Café, no porque me altera los nervios, es un tecito. Una valeriana. Una agüita. Una agüita de valeriana. Y la verdad, la cito, ¿la aceptarías como compañera, como una nueva hacker? Mira, ¿quién soy yo para aceptar o no a la gente? Yo soy aquí una pieza más, pero si me tocaría trabajar con ella, yo encantado porque sé que es una excelente profesional. Así es. Concuerdo contigo. Ok. Y sí, sí, lo es. Entonces, que me dice producción, el director, por favor, si yo puedo pasar a abrir la puerta, si nos ayuda el equipo de producción, porque en este momento, en vivo, no hay nada igual. ¿O qué le parece, señor Lazo, si me acompaña? Madre mía. Y vamos juntos. Madre mía. Venga para acá. Dios nos agarre confesados. Lazo, venga, quédese aquí, quédese aquí. ¿Qué le parece, si mejor me acompaña? Abre la puerta. Pero no estás nervioso, ¿no? No estás nervioso. Está bien. Ok. En la vida no está nada dicho, todo puede pasar, día a día suceden situaciones que nos sorprenden. Hoy puede ser una de esas. Mi querido Lazo ya dio, ya dio su respuesta, dice que no tiene ningún problema, que lo haría con muchísimo gusto. Y la verdad es que eso hace un verdadero profesional. Lazo lo ha demostrado en diferentes ocasiones que lo es. No tendrías ningún problema. Ninguno. Si de ti, si en ti estuviera tomar la decisión de que formara parte de este papel, de este panel, ¿qué harías? Si en ti estuviera, yo sé que tú eres parte del panel de los hackers y que hay una dirección, pero si de ti dependiera, ¿qué harías? Yo simplemente le diera la bienvenida porque sé que es un excelente profesional y llegaría a sumar a este equipo ganador. ¡Queremos saberlo! Ok. Está bien, esa es tu respuesta y me parece a la altura y comparto contigo que es una excelente profesional. Ok, entonces, el siguiente paso es pedirte que me acompañes hacia la puerta, Lacito. Y mientras caminamos, nos vamos a un corte, pero volvemos con más de los hackers de la farada. ¡Ay, Dios mío! ¡Ahora sí! ¿Estoy ahí? ¡Derecho con más de los hackers de la farándula! ¡Y aún solo grito de guerra, chicos! ¡Oriental! 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 Y con ese grito de guerra quiero decirte, enciende tu espíritu ganador. Navidad Oriental es mundialista oriental. Te regala un Smart TV y un viaje a Galápagos por la compra de nuestros productos concursantes. Chicos, ¿qué deben hacer? Esto es fácil. Presten atención. Y ustedes en casita también. Registren sus facturas en www.gruporiental.com. El gran sorteo será en vivo en nuestro programa el día viernes 6 de enero del 2023. Recuerden, participando. ¡Oriental! 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 Me encanta, como me encanta también nuestras redes sociales, arroba los hackers farándula. Aquí están en su pantalla nuestros 5 profesionales hackers. Ahí está Reinaldo, Lazito, Dieter Hoffman, Santiago Castro y el señor Poncho Quinteros. Ahora sí, ¿quién es su favorito? Esa es la pregunta. ¡Anda! ¡Falta piel de gallina! ¡El rubio! Y comenta con tu nombre del hacker favorito. Falta piel de gallina. Falta piel de gallina. Además, regálanos muchos likes en esta publicación y queremos saber para ti quién es el mejor hacker. ¡Oh! A lo mejor es Poncho. Puede ser, puede ser. A ver, pídale, pídale que voten por usted. Chicas, activen ese corazoncito y empiecen a poner Poncho Quinteros, señores. Poncho Quinteros, te queremos, te amamos, te glorificamos. ¡A todos! ¡A todos! ¡Vota por el rubio! ¡Tiki, tiki, tiki! ¡Santiago! Señores, acá somos dobles y el de gallina incluido. ¡Vota para que hacemos este 20-23 juntos! ¡Lacito! ¡Venga! Yo sé que la gente me quiere o me odia, pero igual venga. ¡Reinaldo! Bueno, yo he estado con ustedes toda la vida, así que siguemos con ustedes. Ya, pero ya, pues hasta cuándo. Ya no hay un cambio. ¿Hasta cuándo? Ya hasta cuándo. De nuestra red social, nuestra cuenta de Instagram única y oficiales, arroba los hackers farándula. De los cinco hackers, ¿cuál es tu favorito? ¿Quién se convierte en ese hacker que tú ves y dices le creo? Comenta, arroba los hackers farándula en nuestra cuenta de Instagram. Y ahora sí, continuamos con información, mi querido. ¡Ere, ere! ¡Ere! Por supuesto, ahorita vamos a hablar con una polémica que salió en las redes sociales. A Eder Calderón Lanzo ¿Qué? ¿Otra vez? ¡Se lo tilda de machista! ¿Qué? Y por buenito no ha de ser. Pero en todo caso, él da su versión. ¿Quiere ver lo que dice? Ahora, Eder. Ahora, ahora, ahora. ¿Usted con Karen Ramírez ¿cómo va la relación? Perfecto. Gracias a Dios, una familia bendecida. Con Karen hay tres bebés, hay un niño y dos niñas, recuerda. Correcto. Y ahí también tienes otros niños y otras relaciones. Son cinco en total. Son cinco en total. Así es. Bueno, en un momento tú comentabas que no descartabas tener un nuevo niño, ¿verdad? El último hijo que tuvimos que fue niña, yo pensaba que iba a ser varón. Yo dije, bueno, ya con él cerramos fábrica. Pero no, salió niña. Así que, pues bueno, quiero seguir en la búsqueda del varón. Pero yo recuerdo que Karen en su momento dijo que ya todavía lo tenía que pensar en no sé cuánto y tú contestaste esta frase. El pilar de la casa, el que manda en la casa se llama Eder Calderón La Roca. En la palabra escrito está que la cabeza del hogar es el hombre. Es el hombre. ¿Usted es el que manda en la casa, ¿sí o qué? Es que tiene que ser así. No lo digo yo, está escrito en una palabra. Si Dios lo pone de esa forma es porque tiene que haber un orden en la familia. Entonces, yo soy la cabeza del hogar. Obviamente, la mujer sabia edifica su casa, mi compañera, que tiene que ser mi esposa y tiene que seguir al marido. Bueno, pero las redes te dieron fuerte, dijeron que tú eras machista por ese comentario. Me imaginaba que muchas personas lo iban a tomar de esta forma, de pronto porque no conocen la palabra. Mi esposa tal vez no lo quiera ahora. Obviamente, una relación se basa en una pareja de dos personas, ¿no? Es lo que yo anhelo y lo que yo deseo. Pero si mi esposa en el momento no lo quiere, hay que respetarlo y ella sabrá el momento que ella esté preparada para volver a tener otro hijo. Como tú lo quieres, si va a haber ese otro hijo. Yo lo quiero, lo vamos a tener. Yo tengo que salir a trabajar, Reinaldo. Yo paso prácticamente 10 hasta 12 horas fuera de mi casa. Entonces, ¿qué tiene que pasar con mis hijos? Es ella, ¿no? Recordemos que más de una ocasión te has querido inclusive irte ahí a enfrentar a aquellas personas que alguna vez medio miraban a Karen. Íbamos caminando en el malecón y obviamente mi esposa tiene un derriere bastante pronunciado y esto pues llamó la atención de unos dos tipos que estaban, me acuerdo, que le lanzaban besos, que la miraban y fue cuando tuve un inconveniente con esta persona. Soy celoso, obviamente yo creo que el concepto de los celos es porque uno cuida a lo que ama. Si yo celo a mi esposa es porque la amo, porque la quiero solo para mí, porque quiero cuidarla. Escuchando a Eder, La Roca, no sé, me pongo a pensar si a lo mejor él emite comentarios buscando eso, ¿no? Buscando precisamente que todo el mundo hable o critique y estar en el medio, en el ojo del huracán porque cuando uno tiene una relación, una pareja, lo mejor es llegar al mismo punto juntos, no por exigencia de algo más y me pareció escucharlo decir lo quiero, lo vamos a tener, deben querer ambos. Bueno, precisamente esta es la controversia que generaron en este momento Eder, porque ya más de una ocasión él no quiere que su esposa, la bella Karen, haga tal cual cosa sino que es lo que él dice. Es más, yo recuerdo cuando dio a luz su última anija y estuve yo en el hospital, este mismo año en la clínica de la luz, él dijo, yo quiero tener todavía un varón y ese quedó así, o sea, y yo qué pues, o sea, acabo de tener la luz. Bueno, pero eso puede pasar digamos que de broma, de ojo coso, pero ya luego cuando conversan ya la decisión es de ambos, pero lo veo como convencido de que el que va a tomar esa decisión es solo únicamente él. Dice que la mujer debe decidir al hombre y punto. Poncho, quiero escucharlo. No le creo nada, el señor Eder Calderón debe ser un saco de mandarinas apenas llega a la casa lo ponen a lavar, a trapear, Que no está mala. Que no está mala porque todos los que somos cabezas de hogar igual lo hacemos. No sabemos. Ese cuento no te lo cree nadie, la que decide, la gran mayoría a las veces en la casa, es la mujer. Díte. Yo lo veo rectito, él dice una cosa pero realmente no es así para mí que Karen Remy llegó a ponerlo recto y hay una relación muy estable entre ellos. La cito. Me gusta esa relación. Mira, yo definitivamente pienso que la pareja tiene que tomar decisiones en pareja. Así es. Y llegar a una, ¿cómo se podría decir? A un acuerdo. A un acuerdo, a un consenso y de ahí se eliminan este tipo de que si es machista, que si no es machista porque inclusive hablan de feminismo y esas cosas. Yo en lo personal pienso que mientras haya consenso, o sea, todas las cosas van a marchar bien. Ahora, si bien es cierto, al final, ay Dios mío, ¿qué está pasándome? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué? ¿Qué? No. A ver, en el estudio tenemos, debo decirles lo que sucedió mediante, estábamos en el corte, no pudimos salir y la producción no permitió que la cito saliera del estudio, sin embargo, lo mandó a ubicarse en su lugar porque en este momento tenemos una visita. Estamos viendo que la visita se trata de una mujer. ¿Quién nos acompaña hoy aquí en los hackers de la farándula? ¿Será que es una nueva hacker? ¿Será que ha venido para quedarse y no ha venido sola, sino con todo su veneno? ¿Qué? ¿Será? ¿Será, señoras y señores? De no creer, señores, de no creer. ¿De quién se trata? ¿Quién es el personaje que nos visita hoy en el estudio de los hackers? Reinaldo, usted que todo lo sabe. Dolo, yo prefiero creer que sí es ella la veneno porque sí la considero un excelente profesional. ¿Santiago? Parece la exorcista. ¿Lasó, tú sabes que eres mi amigo y yo no te puedo mentir? Es la veneno. Es ella. ¿Poncho? Bien hecho, que se la traigan y le ponga todos los puntos sobre las sillas porque a mí ya me tiene cansado hasta aquí. Tres y dos minutos de la tarde y tenemos una visita muy, pero muy sorpresiva. ¿De quién se trata? ¿Quién es la mujer rubia que nos acompaña aquí en el estudio? Yo creo que necesita de urgencia pasar por un pinador, algo, no sé, pinale ese cabello. ¿Será que viene para quedarse? ¿Será que se convertirá en la nueva hacker de la farándula? Recordemos que algunas personalidades de nuestro medio, de la farándula ecuatoriana, nos ha acompañado en diferentes programas. ¿Será que hoy no es la excepción y nos acompaña una nueva hacker? ¿Será que ella formará parte del panel del programa de farándula número uno del Ecuador? ¿Será que esta rubia farandulera es la nueva compañera de la CITO? Cuando le preguntamos sobre qué haría, cómo reaccionaría si nos visita la Veneno Torres, él dijo que no tenía ningún problema. ¿Será que realmente hoy nos acompaña? Eso lo sabremos en pocos minutos, señoras y señores, porque ahora véngase para acá porque arranca las fiestas de Quito y arranca con buena música. Por eso, nos acompaña Hipatia Balseca, bienvenida. ¡Que viva Quito! ¡Y que viva Quito! A ver, ¡que viva Quito! Hipatia, bienvenida. Bienvenida. Muchísimas gracias, súper contenta de estar acá en este día especial de la Carita de Dios. 488 años para mi Carita de Dios a todos los quiteños que están en el mundo entero y que hoy y estos días estamos festejando nuestra carita un saludo especial y también por supuesto para Boyaquín. Por supuesto, Hipatia, tengo el placer de conocerte desde hace muchos años cuando compartíamos un reality de baile. ¿Recuerdas qué te ha dado el Ecuador entero a lo largo de tu carrera? Bueno, son 25 años de mucho cariño. He viajado, pues tú sabes, Europa, Estados Unidos. Maravilloso. El próximo año estaremos con mi gente linda de Europa. Hace poco regresamos de los Estados Unidos y acá hemos recorrido todos los rinconcitos hasta los más pequeñitos. Soy una artista popular del pueblo. Me encanta. Y llega mi negro poroso con ustedes en los Hackers de la Farándula y Patia Banqueca. Y ahora mi gente nuevamente a gozar rico bomba. Así mi negro. Dale. Suánalo. Yo soy y Patia. Ya sonó el tambor Ya se escucha la guitarra Ya sonó una marimba Ay, mi negro se destapa Y lo mueve así Y lo mueve, ay Y lo mueve así Ay, así Ay, mi negro lindo Y lo mueve así Lo mueve, ay Ay, mi negro hermoso Venga mi compadre Anímece Báile hasta que le duelen los pies Que esta noche nadie va a parar Que esto se va hasta el amanecer Y mi negro ya me pide más Pues yo lo tengo que complacer Que esta noche nadie va a parar Que esto se va hasta el amanecer Y mi negro ya me pide más Pues yo lo tengo que complacer Yo le muevo la cintura Suavecito, suavecito El atrás me marca el paso Pegadito, pegadito Yo le muevo la cintura Suavecito, suavecito El atrás me marca el paso Pegadito, pegadito Suena Bum, 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 go Cintura, cadera Cintura, cadera Cintura, cadera Eso Venga mi compadre Anímece Báile hasta que le duelen Con los pies Y esta noche Que esta noche Nadie va a parar Que esto se va hasta el amanecer I mi negro ya me pide más Pues yo lo tengo que complacer Que esta noche Nadie va a parar Que esto se va hasta el amanecer Y mi negro ya Me pide más Pues yo lo tengo que complacer Yo le muevo la cintura Suavecito, suavecito Que el atrás me marca el paso Pegadito, pegadito Yo le muevo la cintura Suavecito, suavecito Que el atrás me marca el paso Pegadito, pegadito Yo soy Y va Baila Rico Dale Dale, pegadito Esta noche nadie va a parar Que esto se va hasta el amanecer Y mi negro ya me pide más Pues yo lo tengo que comprecer Que esta noche nadie va a parar Que esto se va hasta el amanecer Y mi negro ya me pide más Pues yo lo tengo que comprecer Yo le muevo la cintura Suavecito, suavecito El atrás me marca el paso Pegadito, pegadito Yo le muevo la cintura Suavecito, suavecito Y el atrás me marca el paso Pegadito, pegadito Seguimos bajando el paso Como la primera vez ¡Bravo, Ipatia! ¡Maravilloso! Suavecito, suavecito Me gusta suavecito, suavecito El atrás le marca el paso, dice La verdad es que siempre se disfruta con tu música, Ipatia ¿Qué hay que decirle a toda la gente que ha apoyado tu carrera? Bueno, que sigan haciéndolo Porque seguimos de largo Seguimos de largo Y ahora con este nuevo tema, con este nuevo ritmo ¿De dónde nace? Esta es una canción que la escribí El mi negro poroso Es un tema inédito Sabemos que es más difícil Entrar, digamos, promocionar Pero por favor, vayan a suscribirse a mi canal Y ya está el video listo Eso es importante, decirle a todos que vayan a buscar El tema de Ipatia, para ser que le van a dar mucho amor También para reproducir y que eso alcance Y se vuelva viral y que todo el mundo lo baile La bomba anterior tiene ya más de 40 millones de vistas Así que esperamos superarlo Vamos ahí Bueno, y a propósito Y a propósito Ya que estamos iniciando también las fiestas En nuestra hermosa capital ¡Que viva Quito! ¡Que viva! Nuestra gente maravillosa de Quito Que siempre nos ve Que siempre está en compañía de los hackers de la farándula Por cierto Mira bien esos rostros Señor M, Poncho Quintero Dieter Hoffman, Santiago Castro Lasito Reinaldo ¿Cuál para ti es tu hacker favorito? Inicia con la T ¿Con la T? De todos, todos A mí me encanta En este momento ¿Quién para ti es el hacker número uno? De los cinco hackers ¿Cuál es tu favorito? Comenta y síguenos Arroba los hackers farándula Esa es nuestra única y oficial cuenta de Instagram Ahí vas a encontrar esta imagen Y vas a poner el nombre de tu hacker favorito Será Reinaldo, Lasito, Dieter Hoffman, Santiago o Poncho Tú decides para ti quién es el mejor ¿Quién de? ¿Cuál de esos hackers? Personaje Quiero que me conteste sinceramente Con honestidad Si usted me levanta la mano es que sí Si no la levanta es porque no ¿Ok? ¿Usted se tomaría el café con Lasito? Estamos esperando que levante la mano Y decidió hasta con la cabeza Decir que no Ella no se tomaría No ha cambiado Estoy dudando que yo creo que sí es Con esa respuesta no ha cambiado Ella A ver, preguntemos A ver, entonces tampoco quiere tomar café ¿Usted se tomaría alguna, no sé, algún... Un té ya Un té ¿Se tomaría un té con Lasito? ¡No! O sea que no se sentaría con él en la misma mesa Negativo 1014 dice A ver, ¿usted lo sigue en las redes sociales a Lasito? ¿No lo sigue? No lo sigue en las redes sociales Y en esta era, en esta época No seguirte es como odiarte casi Otra pregunta ¿Usted estaría dispuesta a entrar al panel de los hackers de La Farándula? Si levanta la mano es sí ¿Qué? 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 ¡El micrófono! ¡El micrófono! ¡El micrófono! ¡El micrófono de los hackers! ¡No! Ella ya está con el micrófono de Los Hackers de La Farándula Señoras y señores En la televisión, en la vida misma Uno nunca sabe lo que te va a pasar Sorpresas te da la vida La vida te da sorpresas ¡Ay, Dios! Lasito, resiliencia Esa es la palabra Resiliencia Otra pregunta Escúcheme bien ¿Se sentaría al lado de Santiago Castro Aquí en Los Hackers de La Farándula? ¡No! ¿Que le haga un programa a ella sola? ¡Esperen, esperen, esperen! Alzó la mano Dios lo que sí se sentaría A ver Creo que la pregunta No venía así Pero nos tomamos un cuartito de leche con pan No, no Escúcheme ¿Usted se sentaría en la silla de Santiago O junto a Santiago? La primera Porque de pronto Y lo quiere sacar de su silla, Santiago Imposible Tengo firmado contrato cuatro años Como el gobierno ¿De quién se trata? ¿Quién es el personaje que nos visita? ¿O será que no es visita? Y es permanencia En este estudio Aquí en Los Hackers de La Farándula Estamos a punto de despedir el programa Antes de develar el personaje ¿Qué le podría decir usted, Lacito, a nuestra invitada? A nuestra hacker invitada Bueno La verdad que Desde la bondad Yo no tengo ningún problema con trabajar con quien sea Yo soy un profesional Pero estoy viendo que la actitud No es la misma Entonces Ya no dependería de mí Sino de las cabezas O sea Dos personas no pueden estar en un mismo programa Pero ella está O sea, ya Ya no depende de mí Y está bailando Así es Yo creo que se está riendo un poco de lo que está sucediendo Lo está disfrutando al máximo Y obviamente nosotros lo que queremos es saber de quién se trata Porque hoy su visita fue sorpresiva Se puede ver en el rostro de Lacito que no sabía que nos visitaría hoy una hacker Pero la pregunta es de quién se trata ¿Y usted lo quiere saber? ¿Usted quiere saber de quién se trata? El día lunes va a conocer quién es la nueva hacker ¿Qué? Tiene todo un fin de semana O sea que ya la metieron al panel Para poder procesar esta información Y el día lunes a las dos en punto de la tarde va a conocer el rostro de la nueva hacker Está impactado, no quiere verlo Está impactado No quiere ni verlo Nos despedimos de esta manera Gracias Ecuador Que tengan un buen fin de semana y los esperamos el día lunes ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!